Más del 80% de los municipios de Tierra Caliente en Michoacán que suspendieron clases por la inseguridad ya realizan sus actividades escolares normales. Así lo aseguró Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en Michoacán y señaló que únicamente una pequeña parte de Parácuaro y Periván están paralizados. Pues las comunidades que se sienten todavía inseguras no han regresado. Por otra parte Sierra Arias celebró el anuncio de los recursos que otorgará la federación hecho el pasado martes por el presidente. Pues se requiere dijo abatir el rezago educativo, bajar la deserción principalmente en secundaria donde se tiene hasta 50% de abandono. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.